WESA, ¿Qué pasó? Bienvenidos a una nueva video reacción a un video del señor pelo Ya hicimos anteriormente la video reacción a no tocar y al helado Lo hice los dos a la vez para no hacer lo del perro Y ahora toca Guerra de Géneros Que es más largo que los anteriores, dura 9 minutos Y la verdad, con los primeros me quedó muy buen sabor de boca Me cae mucho de risa Así que hay que ver qué carajo nos depara lo siguiente Según lo que estuve diciendo es el mejor de todos Así que no quiero desvariar más, quiero ir directamente al grano Pero habla Guerra de Géneros 3, 2, 1, andando ¡Soltados! Agarren sus armas Porque hoy nos vamos a la guerra A la guerra de géneros Ok ¿Por qué? ¿Por qué todos se odian? ¿Por qué odian a la gente que tiene gustos diferentes? Los héteros odian a los homos Mensaje motivacional, vamos los pibes Los héteros odian a los homos Los homos odian a los héteros Los trans se odian a ellos mismos Todos se odian a todos Menos los asexuales Los asexuales no les importa nada No, a mí no les importa Pero no, esto está mal Está mal No, 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 no Miren, vamos a lo principal Lo primero A ver Todos nacimos o siendo hombres o siendo mujeres Y así es como va a ser a pesar de que a uno no les guste Pero... Pero te puede gustar lo que tú quieras E incluso en esta época Puedes cambiar tus partes íntimas Oye, pero es que a mí no me gusta esta yonga ¿Qué pasa? Esta yonga no la quiero Esta yonga Oye, no hay problema con eso Eso está bien Lo que les guste o hagan con su cuerpo está bien Está muy bien No sé bien por eso ¡Parecen niños! A mí me da un helado de fresa A mí me da un helado de vainilla Oye, conche, tu madre ¿Pero por qué te gusta la vainilla? ¿Y por qué a ti te gusta la fresa? ¡Este es el helado de la fresa! ¡Este es el helado de la fresa! ¡Este es el helado de la fresa! ¿Por qué no les gusta el chocolate? ¡Les voy a cortar el pito! ¡Les voy a cortar el pito! Vamos a comenzar por partes Primero, los heterosexuales Ajá Hace mucho tiempo los heteros han odiado a la gente De diferente ¡Mira, un rarito! ¿Pero por qué rarito? ¡Por qué diferente a lo que a mí me gusta! ¡Soy inteligente! ¡¿Pero qué te pasa?! ¡Este modo de pensar es tonto! ¡Todos somos raros! ¡Tú hacemos caca! ¡Hacemos caca! ¿Qué? ¿A todos les gusta lo que a mí no me gusta? ¡Y NO ME GUSTA QUE Les gusta el 20! ¡Alto! ¡Alto! ¡Dejame decirte! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hizo a un hombre! ¡Y a un hombre que te...! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡A los pinches padrecitos! ¡Sipuleos! ¡Y lloran a los niños! ¡Hombre con hombre gay! ¡Uno te atreves! ¡Oh, te atreves! ¡Que te calles! ¡Cállate! No, no están así, no Y ahora el homosegual Todo estaba bien El amor ganó Arcoiris por todas partes Imágenes de besos, abrazos Todo bonito Ah Pero ahora hay un odio Increíble hacia los héteros Por el pasado ¿Eso es amor? ¿El amor ganó? ¿Eso es amor? Yo sé que sigue habiendo Personas que odian a los gays Pero ustedes están Compartiendo el mismo odio No, no lo hagan No sea la misma mierda que los otros Imagínense que van por un viaje Eh, ¿me podría decir dónde está este lugar? Sí, mire Te vas recto, te vas recto Y luego en este Este ¡Heterosexual! ¡Ya no voy a ganar nada de heterosexual! ¡Nada gay! ¡Nada nada! ¡Qué carajo! No, no No tienen a unos por los que hicieron Algo en el pasado No Eso ya pasó Miren Yo soy hétero A mí me gustan las mujeres A mí me encantan A mí me excitan ¿Eres hétero? ¡Ah! ¡Me voy a desuscribir! ¡Dislike! ¡Reportado! ¡Eres nazi! ¡Te gusta el cacaca y la caca! ¡Cortenle al pelo! ¡Cortenle al pelo! ¡No! ¡Cortenle al pelo! ¡Cortenle al pelo! ¡Y su bandera representa el arco iris! ¡Con ese odio! ¡No! ¡No! ¡Y para colmo! ¡Hay unos que oigan a los transexuales! ¡¿Pues por qué?! ¡Ay! Es que ellos son así y o sea y... ¡Eeeeh! Y los transexuales son lo mismo que los gays Nada más que evolucionaron ¡Pero es que... ¡Que callas! ¡Es que... ¡SUS! ¡Espera! ¡SUS! 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 ¡Si me gusta poder tener esta salchicha! ¡Mela voy a quitar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No te estudian ellos mismos! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué son diferentes? ¿Por qué pudieron cambiarse? ¿O por qué se maquillan? ¿Pero qué es esa tontería? ¡No! ¡No me imagino! ¿Y más quieres cambiar tu casa? Creo que voy a cambiar mi casa ¿Qué te pasa? ¿Cómo que quieres cambiar tu casa? Pues es que... ¡No me gusta! A mi me gusta y pues la voy a cambiar así bonita y la voy a poner... ¡NOOOO! ¡Mmm! ¡Yo no quiero que cambies tu casa! ¡Oye, pero si es mi casa! ¡Yo hago lo que quiera con mi ca... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no tienes casa! ¡NOOOO! ¡Mi casa! ¡NOOOO! 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 ¿Qué? Son ejemplos... ¡NOOOO! Es más... Son ejemplos boludos, pero dan a entender el punto. ¡Ja, ja! Y ese era Moki, el que yo había visto la otra vez. O sea, vi la miniatura. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es todo? ¡Todos odian a los transexuales! ¿Pues, por qué cada quien hace lo que sea con su cuerpo? ¡Mamá, voy a hacerme un tatuaje! ¿Pero qué te pasa? ¡Yo soy tu madre y yo decido lo que haces con tu cuerpo! ¡Yo te hice con mis ovarios! Y el niño crece. Papá, me voy a cambiar de sexo. ¡Pero qué te pasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy tu padre y yo decido lo que haces con tu cuerpo! ¡Yo te hice con mi ver... ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡Ya me cansé de todo! ¡A nadie le importa lo que ustedes no les gusta a nadie! ¿Qué importa si a alguien le gusta algo diferente? ¡Que quieran transformarse, que le gusten los perros, los gatos, los extranos! ¡No, no, no le importa a nadie! ¡No, no, 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 no! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡It's High Noon! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Nooo! 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 ¡Ahhh! ¡Haaa! ¡Haaa! ¡Lo mataron los gays! ¡Son del diapia! ¡What the fuck? ¡Mierda, me mataron! ¡Me, me mataron! Este video fue gracias a LUTGRADE No, 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 nada de publicidad Creo que aquel estaba diciendo A ver, a ver, a ver Mujer, 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 hombre El perro, ahí, ¿sabes? Que hijo de puta Este es el mejor de todo De todo lo que viste es el mejor Da un mensaje positivo Y es un cabo de risa todo el puto video Me mato de aparte de la sexual Ay, Dios santo Pero es un mensaje muy cierto Basta de odio, amor y paz Para todos Muy buen video, no Muy, muy, pero que muy buen video Me pueden dejar en la caja de comentarios Si quieren que reaccione a algún que otro video Me pueden decir Le ponen like en los comentarios Que más dicen Si, me gustaría ver como reacciona Mi querido de a este video Y yo con mucho gusto lo voy a hacer Así que Sin nada más que decir Reviente el botón de idea Y para más video reacciones Y para otros más videitos Y nada Nos vamos a estar viendo en la próxima Se me cuidan muchísimo gente Y poder Daime Por cierto Puede que también vea algo de Moki O de los Simpsons No sé Me está botando ese pelo No sé